En vivo Vamos a meternos acá Aquí Todavía no aparece Y ya aparece Aquí estamos Vamos a entrar aquí en la transmisión Listo, aquí estamos ya Vamos a esperar un ratico Para que los seguidores se vayan conectando Una clase para noctámbulos Vamos a hacer el día de hoy Está por el canal de solo 4 Ahorita no hay nadie en la transmisión Pero yo aquí voy hablando un poquito Porque esta transmisión va a quedar en diferido Así que bueno Se puede decir que ahora soy streamer Porque ahora me la paso haciendo transmisiones en vivo Pocos videos Pero bueno, no importa Seguimos, aquí le damos Saludos para Euclides Mejías Saludos Desde Caracas Ya van por ahí Unos cuantos conectándose Ya van unos 9 Saludos para Yiel Figueredo Saludos Saludos para Javier Cabrera Desde Chile Saludos Javier Bueno, nada muchachos Hoy decidí Aprender directo De noche Me apetecía Me apetecía Estar un ratito aquí con ustedes Aprovechar el tiempo Que me queda Ya tengo unos cuantos Tuvimos Semana Santa de vacaciones Ahí tenemos mucho tiempo Sin hacer videos serios Acá en el canal Saludos para Frank Croce Saludos Este Y bueno Vamos a estar aquí un ratito Con ustedes Vamos a hacer una clase Para noctámbulos Son las 11 y media de la noche Aquí en Venezuela Creo que en Chile Es hasta más tarde Javier, ¿cierto? En Chile ahorita No, creo que en Chile ahorita Es la misma hora ¿Cierto? Saludos para Gilcar Hilario Carmona Desde el Zulia Saludos para Jesús Gallardo Fieles seguidores De las transmisiones en vivo De acá del canal Dejen su like muchachos Si ves la misma hora La misma hora Dejen su like muchachos Vayan dejando sus likes Déjenme cuadrar un poquitico Mejor acá El El enfoque Para que me vean bien Vamos a poner a Link Por aquí Para que se vea Link ¿Se ve Link? A ver Sí, sí, sí Ahí se ve Si me pongo acá Ahí se ve más o menos ¿Sí? ¿Será que me veo bien? O No, Link no se ve casi ahí Vamos a ponerlo del otro lado ¿Cierto? Porque se ve aquí El Link Es un protagonista importante De las transmisiones en vivo Y de De mis redes sociales En general El Link De 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 Wind Waker Ya saben que a mí me gusta mucho Mi 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 celda Y mis cosillas Bueno Estamos aquí Ya vamos a iniciar la 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 dinámica Muchachos A ver Estoy un poquitico Atrasadito A ver Ajá Ya que estoy En vivo Con la Con la clase Saludos para Esteban Morales Saludos para Ronald Coronado Este Saludos para Jesús Gallardo De Maturín Saludos para Steven Guerrero Saludos para C.B.I.E Dice Te quiero mucho Félix Cuando leas mi mensaje Me voy a seguir estudiando Porque mañana hay examen Señores Diablos Cierto Mañana hay colegio Bueno yo no tengo colegio mañana Así que por eso me vine Acá al canal un ratico A hacer una clase Para noctámbulos Así le puse al Al live del día de hoy Todas las personas que estén Ahorita Son noctámbulos O O no están noctámbulos Sino que están en otros países Que tienen horas Pues es en En el día Por allá O Todo lo demás Bueno Voy a Antes que nada Voy a Meterme en Los grupos De Facebook Voy a compartir La transmisión en vivo Muchachos Voy a compartir acá A ver Enlace Por aquí Aquí Vamos a Escribir el enlace Y Estamos En vivo Clase Para Noctámbulos Noctámbulos Publicamos Publicamos Y a ver ¿Te publicas? Ahí está Ya se publicó Muy bien Estamos en vivo Y en directo Ok Buenísimo Ya estamos por aquí Chévere Muy bien Ok Chévere Bueno Ya estamos con Con esto compartido Vamos a ver Si lo compartimos En la página También Esto lo compartimos En la página ¿Por qué no? Vamos a compartirlo En la página ¿Por qué no? Cambia Si vamos a cambiar acá Bueno muchachos Este Ya saben Cómo es la dinámica Ya saben Que la dinámica Es Es muy fácil Simplemente Van dejando Su Su Pregunta Aquí en el chat Aquí pueden ver El chat Que está abierto Para todos ustedes Pueden dejar Sus preguntas Pueden dejar Sus Sus Solicitudes Si quieren Que les toque algo Pues bueno Con cautela Porque Este Son las 11 y media De la noche Entonces bueno Ya saben Que Está Tardecito acá Entonces bueno Nada Vamos a publicar Acá en En la página De Facebook Estamos En vivo En Youtube ¿Qué pasó Matías? ¿Quieres venir Aparecer? Ven ¿Qué pasó? Ay 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 Yo le voy a estar Despierto todavía ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fernanda Por ahí Clase En Vivo Para Noctámbulos 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 Y Me Me Vuelvo A A Ir A Mi Perfil Personal Acá Y ahora Vamos a compartir La transmisión En mi perfil Personal En Facebook Para entonces Ya iniciar Vayan dejando Sus preguntas Sus comentarios Recuerden Las personas Que quieran Apoyarme Con el Con el Canal Recuerden Que tenemos La parte Del Super Chat Que está Ahí al ladito Al ladito En la parte De De A la parte De 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 Dolarcito Aquí en el chat Ahí está El Dolarcito Para que Me apoyen Con una donación Del Del valor Que ustedes Quieran La verdad Y De esa forma Su comentario Sale Rapidito Sale Muy Sale Sale Más grandecito Y los leo De primero Si no tienen que esperar A que lea Todos los demás Comentarios Para poder Responderles Ok Bueno Vamos A A comenzar Con la Con la clase Entonces muchachones Ya saben Si quieren que les diga algo Ya saben Entonces Vamos a A tocar Al guito Vamos a responder Empezamos con Euclides Mejías A ver Aquí está Euclides dejó un comentario Primero y ahorita Acaba de dejar uno Espérate Maestro Tengo una duda Con respecto A los Ah lo borraste Ah no 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 CPI Ah no Ese es el que lo borró Ok No hay problema No hay problema A ver Maestro Tengo una duda Con respecto a los acordes Dominante 13 ¿Cómo sería su estructura En el 4? Y más abajo Pusiste Ah no Lo borraste también Lo borraste Euclides Ah si Lo borraste No alcancé a leerlo Bueno No hay problema Vamos entonces A explicar un poquitico De los acordes Dominante 13 ¿Cómo sería su estructura? Bueno Los acordes 13 Los acordes 13 Son acordes que tienen Todas las notas Ok Todas las notas De la escala Tienen ciertas reglas Ok Pero el problema Con los acordes 13 Es que En definitiva No podemos hacerlos Completos En el 4 No los podemos hacer Porque son acordes Que Que van Son acordes Que van Tienen más de 4 cuerdas Más de 4 notas Y en el 4 solamente Vamos a hacer 4 notas Ok Entonces Son literalmente Imposibles de hacer ¿Cómo se hacen entonces Los acordes 13 En el 4? Bueno Buscamos Hacer que suenen Las notas Que el autor Quieren que suenen Por ejemplo Las notas Importantes De los acordes 13 Para mi ¿Cuáles deberían ser? Primero la tónica ¿Verdad? La tónica Que es la más importante Por ejemplo Si vas a hacer Un do 13 Pues tienes que tener Un do por ahí En algún lado Otra nota Que es importante Para mi Para el 13 Sería el séptima ¿Verdad? El séptima En este caso Sería el si demole ¿Verdad? Entonces aquí tienes El do y el si demole Las siguientes tres Puedes colocarle La novena Puedes colocarle El once O puedes colocarle El trece El trece Se lo tienes que colocar En definitiva El trece Viene siendo algo así Como un sexta Entonces El sexta de do Es el la Entonces tenemos Do Si demole la Y bueno Aquí Y a partir de aquí Podemos escoger Cualquiera de las De las notas Que nos falte Que podamos colocarle Entonces fíjate Podemos colocarle La tercera La quinta La séptima Ya se la pusimos Podemos colocarle Una novena Y podemos colocarle Un once ¿Ok? Entonces en este caso Para no darnos Mucha mala vida Podemos colocarle El mi Por ejemplo Entonces el acorde Quedaría algo así Como esto Un do trece Por ejemplo Si no queremos Colocarlo de esta forma Entonces Podemos hacerlo Podemos colocarle Una novena ¿Verdad? Le quitaríamos el do Y ahí tendríamos Otra forma De do trece ¿Verdad? Si no queremos Ponerle El El si bemol Podemos colocar Un do El mi El trece Que viene siendo la Y aquí tenemos Otra manera De hacer el do trece Entonces Es mucho De la sonoridad Que tú estés buscando ¿Sí? Mucho de De esa sonoridad Porque por ejemplo Tú puedes tocar Una melodía como Entonces esto Para que suene Un do mayor Necesitas pues El do y el mi Y este es un Re novena Por ejemplo Y después le haces El séptima mayor Pero fíjate Pareciera como si Estuviese haciendo Un mi menor siete Te pareciera Pero realmente Es un do Si yo hago el do En primera instancia Ya con Con el novena Ya da un como Entonces es un poco Jugar con Con los voicings Que nos regala El cuatro Eso Yo siempre Lo he dicho Y siempre lo voy a decir así Porque ustedes saben Que a mí me encanta El hombre araña Hay una frase Que es mitológica Esto Esto es un re con sexta Puede ser también Sería un once sostenido Para que tenga el fa sostenido Tiene séptima mayor Tiene novena Y tiene trece ¿Verdad? Por ejemplo Esto sería un do 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 once sostenido Trece Esto Por ejemplo Me explico Entonces todo es Un poco De 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 como De como Lo quieras ver ¿Ok? Entonces Un poco rebuscada la respuesta Pero es importante ¿Ok? Porque los acordes trece Son Son así Son así No es hacerlos por hacerlos Sino que Que es de esa forma Una Otra Otra manera En la que puedes hacer El acorde Digamos que Que Bien amplio El acorde ¿Verdad? Es tocar con dos cuatros ¿Sí? Porque si te pones a ver Tú puedes hacer El acorde completo Con dos cuatros Porque con dos cuatros Tienes ocho notas Entonces por ejemplo Tú puedes hacer Aquí Si tú sigues Eh Pa' ver Ya va Ya sigo Félix Cariños desde Caracas Para ti No puedo seguir la clase Porque me matarán aquí Los que duerman Pero ponte unos audífonos Yo estoy hablando aquí Tranquilo y Pero no tienes que tocar Que toca suyo No te vayas No te vayas Quédate por acá un ratito Este Entonces por ejemplo Para hacer un acorde 13 Por ejemplo El do 13 Alguien que haga El do 7 ¿Verdad? Aquí están Aquí están las primeras Cuatro notas Y el otro cuatrista Que haga las notas De arriba Las notas de arriba ¿Cuáles son? Bueno Sería Un re Que es la novena Después sería Después sería el fa Que es el 11 Después sería el la Que sería el 13 Entonces Se da como un re menor Entonces Si alguien Si hay un cuatrista Toca este Y otro cuatrista Se da por ejemplo Hasta este re menor Y lo tocan Al mismo tiempo ¿Ok? Entonces Te da el acorde Completo Con dos cuatros ¿Si? Eso es yo creo Que uno de los Grandes Secretos De ese cuatro trío Por eso es que Suenan tan amplio ¿Si? Porque uno toca Acá Y otro toca Acá ¿Vale? Ok Eso sería todo Con esa partecita De los acordes 13 Que es un tema Bastante amplio Para Euclides Bueno Seguimos continuando Como dirían Por allá Yo tenía un amigo Que él siempre decía Cuando estábamos tocando Nosotros tocábamos En el restaurante Vistarrollo En Caracas Él siempre decía Bueno Seguimos con la continuación Continuada Recuerden Que nos pueden Contratar Para Para sus Para sus Bautizos Matrimonios Divorcios Vasectomía Era muy Ocurrente Si Bueno Seguimos entonces Respondiendo Recuerden muchachos Ya saben Como es la dinámica Es una transmisión En vivo Para noctámbulos No puedo tocar Cosas así Muy estridentes Porque es de noche Pero vamos a estar Un ratito por acá Ya saben Dejen sus comentarios Aquí en el chat Las personas Que me quieren apoyar Con un super chat Ya saben Que el super chat Es un feature Que está ahí El licorito del dólar Pueden hacer clic ahí Hacen una donación Del valor que ustedes quieran Y su comentario Se pone grandote Y yo los leo De primerito No tienen que esperar A que yo lea Todos los otros comentarios Y De esa forma Me apoyan A seguir creando Contenido Que yo creo Que ahorita Voy a ser Streamer Porque no tengo Mucho tiempo Para hacer Clases Grabadas Y todo lo demás Entonces bueno Por los momentos Soy streamer Si se puede decir Que soy streamer No se Bueno Seguimos entonces Por ahí está Omar Hola profe Es Omar Siempre atento A sus clases Un abrazo Desde la distancia Para todos por allá Saludos Omar Bueno Brando Buenas noches Félix Como no puedes tocar Tan fuerte Nos complacerías Con Conticinio Claro que yes Un pedacito Porque no me lo sé todo A modo de 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 anécdota El Conticinio Algunos de ustedes Saben lo que es El conticinio No me responden Este El conticinio El conticinio De hecho va a pasar Ahorita en un ratico El conticinio Es un momento Muy Muy efímero Es la palabra Efímero Este Eh Que 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 ocurre Eh A la mitad Justamente a la medianoche Si A la medianoche Ocurre un fenómeno Que es Es muy bonito Porque Si ustedes Se quedan Calladitos A las 12 de la noche En punto Hay un momento Que Son como Los primeros 15 segundos De la medianoche Esos primeros 15 segundos Hay un silencio Tan bonito No hay Nada No hay Ni un grillito Ni Ni nada Ese silencio Que ocurre Justamente a la medianoche Que es un silencio Tan pequeño Tan efímero Eso es el conticinio Fíjate que belleza Eh Y sobre ese 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 Esa Esa premisa El compositor Ahora se me fue El compositor Laudelino Mejías Creo que es Creo Si estoy mal Me corrigen Tengo un poquito De sueño ahorita Entonces Bajo de esa premisa Se compuso Ese Vals De conticinio Laudelino Mejías porque la verdad es que no... La verdad es que no... La verdad es que no... Ahí me equivoqué. Me equivoqué. Sí. No me acuerdo mucho de... No me acuerdo mucho del tema. Tengo mucho tiempo que no lo toco. Y ahí falta una parte. Falta una partecita. La mejor versión que yo he escuchado de este tema en cuatro solistas, muchachos, se las voy a recomendar. Este... Es la de Marcel Moncourt. Un colega muy querido, muy buen cuatrista. Él es de Puerto La Cruz. Puerto La Cruz. Pero él ahorita está viviendo en Tenerife, si no estoy mal. Él hizo una versión fabulosa, formidable de este vals. Pueden buscarlo. Está aquí. Él lo mandó para una... Para una siembra del cuatro. Él lo mandó. Muy buena esa versión de... Para el cuatro solista de... De conticinio. Búsquenla. De verdad que está muy buena. Bueno. Seguimos entonces. JTS. Buenas noches, profesor. Quisiera saber cómo se construye un acorde disminuido en el cuatro. Excelente pregunta. El acorde disminuido en el cuatro. Bueno. Para los que estamos un poco armoniosos el día de hoy. Este... El acorde disminuido. El acorde disminuido esencialmente lo compone en tres notas. ¿Sí? Tres notas. Este... Esas notas tienen que estar organizadas en dos terceras de la composición menor. O sea, tienen que ser dos terceras menores. ¿Ok? Por ejemplo, el acorde de Do mayor está compuesto por Do Mi Sol. De Do a Mi hay una tercera mayor y de Mi a Sol hay una tercera menor. Por ejemplo, así se compone el acorde de Do mayor. Si fuese Do menor, fuese al revés. Sería Do Mi bemol. Para que sea una tercera menor. Y después de Mi bemol a Sol hay una tercera mayor. De esa forma se construye el acorde menor. Entonces, para hacer el acorde disminuido habría que ser las dos terceras menores. Entonces sería Do Mi bemol y de Mi bemol a Sol bemol. Pero entonces el acorde queda incomodísimo. Porque entonces para poder hacerlo normal. Sería algo como esto. Do Mi bemol. Fa sostenido que es Sol bemol. Y el Do acá. Entonces... Incómodo. En el caso del Re es peor todavía. Porque sería el Re, el Fa natural, el La bemol y ahora este La aquí arriba. Nos está haciendo una desarmonía, por así decirlo. Entonces tendríamos que colocar este Re por acá y... Horrible. ¿Ok? Entonces yo siempre he dicho que los acordes disminuidos en el 4 no son viables. No son viables. ¿Verdad? Entonces, de alguna forma, por consenso general, todos hacemos el acorde disminuido de esta forma. Este acorde es un acorde disminuido, ciertamente. Pero es un acorde disminuido séptimo. Es decir, tiene una tercera extra que está menor también. Fíjate, por ejemplo, este es el caso de Re. Re disminuido. Por ejemplo, aquí está el Re, aquí está el Fa, aquí está el La bemol y del La bemol vamos a un Do bemol. ¿Verdad? Do bemol. Entonces, ahí tenemos un acorde disminuido en el 4. Una particularidad, muchachos, de estos acordes es que solamente hay 3. Sí, así como lo escuchan, solamente hay 3. El acorde disminuido es este, es el primero, este y este. ¿Por qué? Porque los acordes disminuidos son muy interesantes. ¿Cuántas notas existen en la música? ¿Siete? No. Doce. ¿Por qué doce? Porque existe el Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, ¿verdad? Pero y el Do sostenido, y el Re sostenido, y el Fa sostenido. Todas esas noticas suman 12 notas. ¿Ok? Son 12 notas en total. Si aquí hay 4, aquí hay 8, aquí hay 12. Listo. Ahí están todas las notas comprendidas. Son acordes que son redondos. Tú los puedes armar desde cualquier nota donde te pares. Por ejemplo, este. Si nos paramos aquí en el Si bemol, entonces tú lo puedes armar Si bemol, Re bemol, Fa bemol, Sol. O bueno, no es Sol, sería La doble bemol en este caso. En ese caso. Si lo hacemos desde el Mi, Mi, Sol, Re, Mi, Sol, Si bemol, y de Si bemol al Re bemol, Mi disminuido. Desde el Sol, también. Sol, Si bemol, Re bemol, Mi, que en este caso no es Mi, sería un Fa bemol. Y si lo haces desde acá del Do sostenido, pues Do sostenido, Mi, Sol, Si bemol, ahí están. Entonces, el acorde disminuido, tú lo puedes llamar, teóricamente, tú lo puedes llamar desde cada una de sus notas. Este se puede llamar Si bemol, Mi, Sol o Do sostenido. El segundo traste se puede llamar Si natural, Fa natural, Sol sostenido o La bemol, y este se puede llamar Re. Este se puede llamar Do, Fa sostenido o Sol bemol, y este La, y este sería un Re sostenido o un Mi bemol. ¿Vale? Entonces, ahora, otra particularidad, que esta parte a mí me encanta. Muchos de nosotros, y digo nosotros porque estoy seguro que muchos cuatristas, cuando están buscando hacer esos primeros Solos de cuatro, recurren a los disminuidos. Los disminuidos son muy buenos para hacer estas cosas, porque ellos tienen una propiedad muy buena. Como son de terceras menores, entonces, cada tres trastes ellos se repiten. Cada tres trastes, por ejemplo. Primer traste, entonces fíjate, un, dos, tres. 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 Entonces se crea un arpegio, entre comillas. Lo mismo con el segundo traste. Tercer traste. El del tercer traste tiene uno escondido, que es que si nos devolvemos, uno, dos, tres, mire lo que está acá. Este es un acorde disminuido también. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos una explicación bastante larguita de los acordes disminuidos. Y ahí yo no uso más que este, lo voy a decir, porque me encanta este uso de los acordes disminuidos. Y ahorita lo voy a usar, que me pidieron, hay que tocar a un gabano. Ahorita lo voy a usar, voy a usar este recurso que voy a explicar ahorita. Nada, decirles muchachos, gracias a los que se están conectando ahorita. Vamos a estar un ratico hasta que se le acabe la batería del celular. Este, para estar aquí transmitiendo en vivo. Recuerden que pueden dejar su comentario aquí en el chat. Y pueden, tienen que esperar un poquitico porque tengo que responderle todas las preguntas de todos. Pero si quieren que les responda de una vez, ahí está el iconito del super chat para que hagan una donación de lo que ustedes prefieran. Y así puedan recibir, puedan tener su comentario de primero. Y yo les respondo rapidito, ¿ok? De esa forma me ayudan muchísimo, ¿vale? Entonces, terminando con el tema de los acordes disminuidos. Los acordes disminuidos son muy, muy, pero que muy buenos para modular. Porque sirven como dominantes secundarias. ¿Cómo las puedes averiguar? Fíjate, el uso del acorde disminuido. Fíjate, aquí nosotros tenemos cuatro dominantes escondidas. ¡Cuatro! Simplemente hay que bajar cada una de estas notas medio tono. Es decir, un traste. Si bajas cada una de ellas, te vas a conseguir con cuatro acordes dominantes. Si bajas el primer dedo, bloco. Si bemol séptima. Si bemol séptima es dominante de mi bemol mayor o mi bemol menor. Volviendo al acorde disminuido. Si bajamos este, hasta acá nos da el popular mi séptima. Dominante de la mayor o de la menor. Volviendo al acorde disminuido. Si bajamos este, tenemos un sol séptima. Dominante de do mayor o de do menor. Y finalmente, si agarramos el rey y lo bajamos. Medio tono nos da do sostenido séptima. Que es dominante de fa sostenido menor o de fa sostenido mayor. Por lo tanto, si yo quiero hacer una composición así súper mega recontra rebuscada. ¿Verdad? Y no quiero darme mucha mala vida. Por ejemplo, si yo quiero irme de fa sostenido mayor. Que tiene siete sostenidos. Me quiero ir a do mayor. Pues es muy fácil. Utilizo como pivote el acorde disminuido. Porque fíjate. Si estoy en fa sostenido mayor, mi dominante es do sostenido. Y si estoy en do mayor, mi dominante es sol siete. Con solamente utilizar una nota de diferencia. Yo puedo modular entre ellas. Fíjate. Sin ritmo y sin nada. Fa sostenido mayor. Dominante. Ahora voy a hacer el disminuido. Sigue sonando bien. Ahora voy a usar el disminuido para irme para do mayor. ¿Qué tal? No se siente. Es como un pasito así como que. Plink, plink. Buenísimo. Es buenísimo para armonizar. Espérate. Entonces de fa sostenido nos fuimos para do mayor. Me voy a ir para mi bemol. Y me voy a ir ahora para la mayor. Y suena totalmente fácil. ¿Ok? Con un punteo. Sin mucho esfuerzo. Solamente aplicando este pequeño concepto de los acordes disminuidos. ¿Ok? Para más información acerca de los acordes disminuidos. Llama a... No, mentira. Para más información acerca de los acordes disminuidos. Aquí en mi canal tengo una clase ya hecha de todos los acordes disminuidos. ¿Ok? De cómo se usan. Todo esto que expliqué. Con un video editadito y todo lo demás. Entonces. Ahí está. ¿Ok? Hablando de los acordes disminuidos. Bueno. Seguimos entonces. Vamos a tocar. Ahorita... Uy. Ya tenemos bastantes preguntas. Ya voy a responderles muchachos. Ya voy a responderles. Lo que pasa es que la clase de hoy seguramente va a ser más teórica que cualquier cosa. Porque como... Como está de nochecita. Ya son... Faltan tres minutos para el conticinio. Bueno. A ver. José Luis Caldeira quiere que toque un gavilán en versión solista. A ver. A ver. ¡Gracias! 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 Así suavecito porque los vecinos se matan Bueno, seguimos tocando por aquí y... Euclides, buenísimo, muchas gracias maestro Ahora, siendo un acorde dominante ¿Puedo utilizarlo en sustitución de un acorde quinto dominante? Por supuesto Claro que sí, me estás hablando, estamos hablando de los acordes trece Claro que sí El acorde trece puedes utilizarlo como un acorde dominante Y también lo puedes usar como un acorde de paso Puedes hacerlo como un acorde de cuarta Un acorde de tónica incluso Todo depende de cómo lo ordenes ¿Ok? Los acuerdes trece Por ahí está Andrea Vicentelli, colega de La Siembra del Cuatro Saludos Félix, gracias por pensar en los que dormimos tarde Me alegra verte en vivo, un abrazo Saludos Andrea Claro que yes, vamos a estar un ratico por acá Hasta que se le acabe la batería del celular ¿Verdad? Porque son las once y cincuenta y nueve Ya, espérate, vi la hora y no vi cuánta batería me queda Me queda treinta y seis por ciento Eso es como media hora, cuarenta minutos más Así que vamos a aprovechar el tiempesillo Claro que yes A ver Luis Berroterán Buenas noches profesor, mañana hay clases Pero yo no me pierdo este live Ya se lo estoy diciendo que todos Se desvelen aquí conmigo Claro que sí A ver Brando Escalona Gracias Félix Sí, su compositor es Laudelino Mejías Esta canción es considerada un himno del Estado Trujillo Es correcto Sí Ahí me está diciendo Lorena También sí es Laudelino Es la pieza Era la pieza predilecta de mi abuelo Tocaba la mandolina Sí El conticinio Es una de las piezas insignias de muchas personas Claro que sí Un gran tema En general es un gran tema Saludos para Víctor Dallas A ver Este Ajá, aquí está Otra pregunta de JTS A ver, a ver, a ver, a ver, a ver JTS Aquí está Un mosquito por aquí que me está fastidando Para que sepan que estamos en vivo Hasta los mosquitos Cuando estamos haciendo un video Eso sí no se nota ¿Verdad? Me llegan los mosquitos Y esa parte yo la corto A ver JTS dice Me interesa saber cómo creas una canción de cuatro solistas En base a un tema Ejemplo Cuatro solistas del tema El Becerrito Ok Desde cero ¿Cómo se crea una versión en cuatro solistas de un tema? Importante Yo siempre he dicho que Lo primero es saber el acompañamiento Ese es el primer paso Tú tienes que saber El acompañamiento por lo menos en unas cuatro tonalidades Por lo menos Para que tengas una idea general Del tema ¿Cierto? Entonces, por ejemplo El Becerrito Si lo vamos a hacer En La menor Por ejemplo Entonces La vaca mariposa Tuvo un tené Un becerrito A mi no con un bebé La meriopaparito Esa es la niña Cuando lo ven a hacer Y el inyá lo esconde por los mosquitos Que no sé La vaca mariposa Tuvo un tené ¿Cierto? Entonces Una vez que ya tú lo tienes En el En En el acompañamiento Entonces tienes que comenzar a buscar Esos acordes En todo el mástil ¿Cómo los buscas? Utilizando el sistema Cage De la guitarra O puedes usar mi sistema Que es básicamente el mismo Nada más que adaptar al cuatro Que yo le llamo Progresiones para el cuatro solista ¿Sí? Básicamente es Utilizar Las posiciones del Acorde de la menor Mi séptima Y una vez que ya tienes eso Todo bien sintetizado ¿Verdad? Ya los tienes ubicados Entonces comienza la parte más difícil Buscar la melodía Para hacerlo con la técnica del cuatro solista ¿Ok? Para la técnica del cuatro solista Hay que hacerlo La mayoría de las veces La melodía En la cuerda dos Es decir en la En la cuerda fa sostenido ¿Por qué? Porque esa es la cuerda que canta La cuerda que canta Una vez que ya lo tienes Entonces es hora de combinarlo todo Acordes Con Melodía Melodía Por ejemplo Ahí está un pequeño estudio De lo que es la melodía del becerrito En la menor Usando el sistema Cage Con las progresiones del cuatro solista Y bueno ya el resto es Buscarle, bueno voy a meterle una séptima aquí Voy a meterle una sexta por aquí Y todo lo demás De eso se trata más o menos Cómo se arma un tema en cuatro solistas Después de eso bueno tienes que buscar el Meterle el ritmo Que esa es la parte más complicada Porque ya es mezclar armonía, melodía y ritmo Todo al mismo tiempo Entonces el resultado vendría siendo algo como esto Y este mosquitos me está pastillando Algo como Por ejemplo Ya después es estudio Mucho estudio del conocimiento De las notas del Cage La cosa Las sextas Las séptimas La novena La armonización La de rearmonización La sustitución La cosa Muchas cositas que hay que estar pendiente Para tener ya un arreglo propio De los temas Entonces bueno Más o menos Eso es lo que hay que saber Para poder hacer un solo de cuatro Con la técnica de cuatro solistas Que nos dejó el maestro Hernán Gamboa Claro que sí Bueno C-B-I-E Soy de Ciudad Bolívar Podría tocar algún vals guayanés Que conozca No Viajera del Río Claro porque Viajera del Río Es la más conocida Este Un valscito De Ciudad Guayana Había uno que se llamaba Creo que este Se llama Nuestras dos almas ¿Sí? A ver ¿Qué? 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. Bueno, vamos entonces a hacer otra respuesta. Por aquí llegó un invitado muy especial al live. A ver, Matías, ¿vas a aparecer en el live un ratico? ¿Cuid? No. No, no quiere chalir. No quiere chalir. Oye, quiere chalir. ¿Qué vas a chalir? ¿Qué vas a chalir? ¿Qué vas a chalir? Ahí está en pañales. Sí. Bueno. Vamos a dejar al bebé por aquí. Él va a salir ahorita en un ratico. Él sale solito. Bueno, a ver. Pan music. Buenas noches, profe. Me complacería con una solista punteada del Gabán, pero bajito. Sí, sí, claro que sí. Mira, el Gabán. Esto lo que va a hacer es algo muy interesante. Hace rato estaba hablando de los acordes disminuidos, de cómo usarlos para modular entre tonalidades. Bueno, el Gabán es un golpe llanero creado por, se le atribuye a Ignacio Inde Figueredo, un arpista muy fabuloso de la época. Ellos, él compuso las melodías del tema, ¿no? Este, y entonces lo que voy a hacer es que como era un, como era un, como es un tema armónicamente muy sencillo, son dos notas nada más. Es tónica y dominante en cualquier tonalidad. Entonces lo que voy a hacer es que voy a modular entre varios utilizando la técnica de los acordes disminuidos. Vale. Vamos a ver. La menor. Más sustenido a menor. Más sustenido a menor. ¡Gracias! 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 Ahí está, un Gabán en la tonalidad de la mayor inicialmente pero en... ¿cómo se llama? Ay, 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 Matías, Matías, Matías Estabas metiéndose en el live Bueno, para acá, se estaba llenando mucho en el live Sí, aquí está, este es Matías Este es mi bebé Sí, aquí está Bebecito Bebecito Bueno, este es mi bebé Muchachones, espérenme que Que tengo, se me perdieron A ver, a ver, a ver, a ver Se me perdió El compás que estaba, ah, estaba por acá Matías, no me pauses en el live Dios, estás muy Tremendo, estás muy tremendo Está muy tremendo El bebecito, sí, sí Está muy tremendo el bebé Bueno Voy a tener que desconectar el teclado Eso, ahí Así lo desconecto y ahí él sí puede Teclear y todo lo que él quiera Y ahora no quiere teclear Nada, es una cosa increíble Bueno Ahí ya complací para la persona que me pidió El Gabán Band Music Bueno Seguimos entonces por acá Recuerden muchachos Que este Estamos totalmente en vivo Vamos a estar un ratito más A ver Ah, todavía falta Todavía falta un ratito más Bueno Vamos entonces A continuar Recuerden Muy fácil Dejan su comentario aquí en el chat Y si Si quieren apoyarme Hacen un super chat Y de esa forma Hacen una donación Del valor que ustedes quieran Y Y así les leo su comentario Un poquitico Más Rápido Ok Saludos para Tetra Freestyler Que se acaba de De conectar Bueno Continuamos entonces Con las preguntas Son Yonder Yonder Zambrano Hermano Te felicito Por tus videos Mi hija y yo Los vemos siempre Que Siempre queremos aprender Saludos y muchos hechitos Ojalá te vuelvas viral Claro que si Yonder Yo también Trato de volverme viral Siempre Todo el tiempo Que 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 haga algo Siempre trato de 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 volverme viral Pero Es muy difícil Con Con tantos videos De 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 tantas cosas Que 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 no sirven Pero que Eso si se vuelve viral Y uno trata de hacer algo Que Que si valga la pena Pero Pero Eso no se vuelve viral Incluso La La vez que me hice Viral 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 Super mega Re contra viral Fue con un meme Un meme Que 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 Se me ocurrió así Que 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 es lo más difícil De 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 Para hacer en el 4 Entonces yo agarré y toqué un solo de pajarillas Y Y entonces Después dice Después dice Este Eh No pero eso no es lo más difícil No les voy a mostrar lo que es más difícil De hacer en el 4 Entonces así me trueno los dedos Así me preparo Y entonces escribí Prepárense para algo nunca antes visto Y entonces yo me paro así Digo Hacer dinero Ese Ese video Se hizo en tiktok Incluso una youtuber famosísima Lo Reaccionó a ese A ese tiktok Eso es lo más viral que me he hecho yo ¿Cómo les parece? Sí La La clase Número 1 Esa clase tiene ya 700 mil reproducciones Pero es un video de hace 7 años Entonces Como que no cuenta Pero Pero sí Sí Entonces bueno Seguimos leyendo por acá Me parece haber escuchado Con ese uso El intro de la siembra del 4 H hurtado Sí La introducción del tema De la siembra del 4 Es con un acorde disminuido Es un arpegio sobre el acorde disminuido Esa es la introducción del tema De la siembra del 4 Bueno A ver Formas de cambiar de tonalidad Además de la de los disminuidos Que explica ahorita Dice Santiago Infante Saludos Santiago Claro que sí Otras formas para cambiar de tonalidad Bueno Puedes utilizar las famosas cadencias Los dominantes Una forma bien sencilla Usando las dominantes De cada una de De las tonalidades ¿Verdad? Otra que puedes utilizar Bien interesante Es el acorde aumentado Que es el contrario Del acorde disminuido El acorde aumentado Es exactamente el contrario Del acorde disminuido Agarras dos terceras ¿Verdad? Pero las haces mayores Es decir Si tú agarras el acorde de do mayor Tú agarras de do a mi Es una tercera mayor Pero de mi a sol Es una tercera menor Hay que hacer el sol sostenido Este acorde Literalmente tú puedes Agarrarlo como un acorde Pivote también Con este Fíjate como lo vas a pensar Cada una De las notas Que componen el acorde Van a funcionar Como sensible ¿Ok? Acuérdense Los que han visto La serie de teoría musical Que la sensible De una tonalidad Es el séptimo grado El séptimo grado Siempre está a medio tono De distancia De La tónica ¿Ok? ¿No se quiere acostar? Aquí está mi esposa Aquí al lado Con el bebé Pero bebecito No quiere Porque el quiere Es a papi ¿Verdad que sí? El quiere Es a papi Bueno Entonces Como les venía diciendo Cada una de las notas Que compone el acorde Actúa como sensible Muchachos A pedida que se van conectando Dejen su like ¿Ok? Dejen su like Van 37 likes Pero necesito más ¿Ok? Yo sé que algunos Están conectados Y no han dado su like Así que Dejando like ¿Ok? Entonces Cada nota de estas Apenas yo las subo A medio tono Ya tengo tres tonalidades Diferentes Por ejemplo Esto es un do Entonces podemos subir A un do sostenido Este es un mi Puedo irme a un fa Este es un sol sostenido Y me puedo ir a un la Mayor o menor Cualquiera de las dos Entonces fíjate Por ejemplo Si estoy en do mayor Me hago do aumentado Me doy para do sostenido Me doy para do aumentado Me doy para fa mayor Me doy para do aumentado Me doy para la menor Esa es otra forma Bien interesante De cómo modular Entre tonalidades ¿Ok? Para cambiar de tonalidades Esa es una bien interesante Para modular Y el otro Muy sencillo Es el do cinco uno Es una Una técnica Una secuencia Que es ampliamente usada En el mundo de la música Simplemente harmonizar La secuencia Es donde te quieres ir Por ejemplo Si estás en re mayor Pues el do cinco uno Sería mi La Y re Si te quieres ir A mi Menor Por ejemplo Entonces es un do cinco uno Pero de mi Sería un mi Sería un fa sostenido Menor siete Si te quieres ir Para fa sostenido Pues lo mismo Un do cinco uno Para sol mayor Do Sol Para la mayor Pues hace Si menor siete Mi siete Para si menor Pues hace un do sostenido Menor siete Y así Ok Esas son varias formas Que puedes utilizar Para modular Entre Entre tonalidades Vale Bueno Seguimos entonces Con la continuación Continuada De la continuación Seguida Sin redundancia Millón Bueno José Manuel Cumarín Saludos Me gustaría saber Algunos ejercicios Para mejorar la muñeca Con los toques De corrido Y golpes Lo que necesitas Es ejercicios Para la mano Derecha Cierto Mano derecha Pues mira Un buen ejercicio Siempre es Primero Colocar Tu cuatro Con una buena posición Cierto Y lo que vas a hacer Es Bajar Siempre vas a bajar Tratando de que el sonido Sea lo más homogéneo posible Lo mismo hacia arriba Tratando de que El movimiento De la mano No sea tanto Del brazo Sino que sea más muñeca Pero fíjate Mucha gente toca así Toca así Rotando la muñeca Debe ser Un poco Con el movimiento De ambos ¿Ok? El teléfono El teléfono está En terremote Porque Martín Se está detrás Moviendo el 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 trípode Fíjate El ritmo Es una mezcla Entre Muñeca Y brazo Pero mueve la página Pero no lo mueva Eso Entonces De eso se trata ¿Ok? Otro que puedes hacer Para mejorar mucho Es hacer el trémolo O el dedo índice O una muñeca No lo puedes hacer No lo puedes hacer Si no te sale mucho Con el índice Entonces Lo puedes hacer Con estos dos dedos Ok De esa forma Esos son unos buenos ejercicios Para que puedas Ir adelantando Con tu mano derecha Y por supuesto El mismo ritmo De Joropo Es un gran ejercicio Para 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 seguir Continuando Con la continuación Continuada De 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 la De la velocidad Ok Eso sería Unos buenos ejercicios A ver Vamos con Yoandri López Estuvo conectado Ayer Me acuerdo Yoandri dice Ojo El día pasado Necesito una ayudadita Para mejorar Esas marcas Que siempre salen Al tiempo Por los dedos Y el roce Me llama la atención Que el celeste Viene con diapasón De ébano Y este se ve Café Allí Si Lo que pasa Es que Mi 4 celeste Es un modelo Del año 2016 Creo que es A ver Si Del modelo Del año 2016 En esa época Yasuhi Todavía no le ponía Ébano A sus 4 2016 Este es un 4 Que ya tiene sus añitos Si Esta madera De los trastes De este 4 No es De ébano Es una madera Que se llama El paduk El color real De esa madera Es este Es así Como un cafecito Si como un cafecito Entonces Que pasó Yasuhi lo que hizo Fue que lo pintó De negro Pero entonces Como es pintura Y esta área Está Constantemente Siendo digitada Tocada Jalada Este Haciendo Si Haciendo estas cositas Entonces Siempre está Bajo 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 tensión Entonces obviamente Se pela Ok Se pela Sin embargo Yo tengo Mis Mis aditamentos Especiales Para Hacerle su mantenimiento Y yo lo pinto Y queda como nuevo Lo que pasa es que Últimamente No lo he hecho Pero lo haré Próximamente De hecho Hice un video Me acuerdo Que lo hice Que se llama Haciéndole mantenimiento A mi 4 celeste Ok Entonces Pueden verlo por ahí Para que vean El proceso completo De como se hace El repintado De los trastes De este 4 Por lo menos Y hablando De 4 celeste Por ahí viene algo Por ahí viene algo Y ya No puedo decir más nada Pero por ahí viene algo ¿Sí? Por ahí viene algo Ya No digo más Bueno Chévere Vamos por acá Buenas noches Para Carlos Sánchez Buenas noches Ya estamos A 12 y media De la noche Y estamos conectados 27 personas Claro que sí Claro que sí Vamos bien Vamos bien Bueno muchachos Les recuerdo La dinámica Para los que están Entrando nuevos Para los que siguen Por acá Ya se los he dicho Como 30 veces Pero para los que Están entrando nuevos En esta transmisión En vivo Es muy fácil La dinámica Si quieren Esto es una transmisión En vivo Siempre y cuando Vean aquí El iconito Del Del dólar Del dólar El iconito Del rojo Que estoy en vivo Estoy en vivo Si no aparece eso Quiere decir que Ya la transmisión Está en diferido Ok Entonces nada Recuerden que pueden Dejarme sus comentarios Aquí en el chat Y yo les voy a ir Respondiendo poco a poco Ok Poco a poco Les voy a ir respondiendo Si quieren que Les responda su comentario Rápidamente Pueden hacer Un super chat Que ahí está El iconito del dólar Hace una donación Del valor que ustedes quieran Dejan su comentario Y yo se los leo Rapidito Ok De primerito Los leo Mientras tanto Vamos a ir leyendo Si no pueden hacer donaciones Pues dejen su like Dejen su like Ya Ya son 47 likes Aquí los estoy viendo 47 likes Pero quiero más Quiero más Deberíamos llegar por lo menos A unos 100 likes Por lo menos Deberíamos Deberíamos Todo el que entre nuevo Tiene que estar dejando su like Ok Así que bueno Vamos a ver Este Vamos con este CBI Muchas gracias maestro Voy a destiempo Bella pieza Me voy a continuar estudiando Félix Noche Gracias Gracias Por allá ya Ya se fueron algunos Para Para Dormir Si nosotros Vamos a seguir un ratito Por acá ¿Cuánto nos queda De batería? 27% Queda bastante Ratico todavía A ver Viajera del río Me están pidiendo Viajera del río Vamos a tocar un casito Viajera del río Viajera del río De Wel ticket Era del río who vive el río Un trío Más ¡Gracias! 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 Ese ejercicio es muy, muy, pero que muy bueno para formar la mano izquierda, ¿ok? Es muy, muy, muy bueno, ¿ok? Por ahí está, así que búscalo. Brando Escalona dice, sé que vamos hablando más que todo de valses, pero, ¿qué te parece el tema La Elegida de los Chiquinquireños? Es densa esa gaita, me asombra la carga armónica que tiene esa gaita. Mi opinión acerca de la gaita de La Elegida de los Chiquinquireños, mira, me parece majestuosa, majestuosa, musicalmente cumple el objetivo, ¿sabes? Es música que apenas se compuso, me di cuenta que la hicieron con ese propósito, justamente. Pocos músicos, sobre todo el del renglón tradicional, componen de esa forma, ¿sí? Este, todo el tema está perfectamente compuesto. Tiene, yo lo puedo, yo lo analizé, traté de analizarlo, de hecho, yo tengo una clase del tema, no lo analicé, lo enseñé, pero analizando el tema como tal es espectacular. Es espectacular porque arranca con una tonalidad menor. ¿Eso es una tonalidad menor o será un modo? Es un modo, no arranca en una tonalidad menor y por eso es que tiene notas de varias tonalidades, porque, a ver, si empieza en do menor como que, ¿por qué tiene fa mayor? Si la cuarta de do menor es fa menor, ¿como que por qué? Es un modo, está usando un modo dórico. Fíjate, un modo dórico, porque el modo dórico de paso que no tiene el acorde dominante, tiene el acorde menor séptima. ¿Ves? Entonces, estamos hablando de que la gaita de la elegida, el compositor, no solamente utilizó tonalidad mayor y tonalidad menor, sino que también utilizó modos de la escala para hacer la armonización de ese tema. ¿Ok? Entonces, es algo que, es un tema que vale la pena muchísimo analizar. Entonces, de paso que toda la carga emocional que tiene el tema es muy potente, muy potente. Así que, claro que sí, claro que sí. Ese tema me parece espectacular. ¿Qué pasó? ¿Será que este bebito ya tiene sueñito? ¿Sí? 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 Bueno, señoras y señores, tengo un bebé que me reclama. Tengo un bebé que me reclama. Bueno, creo que vamos a tener que dejar las otras preguntas para después, muchachones. Es que el bebé no se duerme y mi esposa está aquí al lado. ¿Puedes hablar, amor? Tranquila. Mi esposa está aquí al lado. Es que el bebé no se duerme sin mí. Es verdad. Y ya está tardecito. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Mantenimiento del 4. Titi, 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 titi. Bueno, muchachos, voy a quedarles debiendo por hoy, por hoy las siguientes preguntas, ¿vale? Porque ya Matías me está reclamando. Este, a ver. Titi, 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 ajá. Importante eso. Muchachos, miren, vamos a hacer una cosa. Voy a cerrar el live ahorita, pero las preguntas que quedaron en el aire, déjenlas en los comentarios, pero en los comentarios de abajo. No en el chat, sino en los comentarios de abajo, ¿ok? Déjenlo en los comentarios de abajo para poderles responder en el live de mañana. A ver si mañana hacemos otro live. Voy a tratar de hacer más lives seguidos más tempranito para poder hacerles, para poder complacerlos un poquito. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar hasta esta hora conmigo. De repente otro día hago otro live más temprano o más tarde quizás para ver qué tal nos va. Estoy probando un poco las horas de los live a ver qué tantas personas se conectan. Otro día me voy a conectar súper temprano a ver qué tal. Y bueno, sería eso muchachos. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Recuerden dejar su like, recuerden dejar su comentario aquí abajo de las preguntas que quedaron en el aire. Y mira, aquí está Matías. Ya está reclamando a su papi. Recuerden suscribirse al canal, recuerden compartir los videos, los likes. Entonces, nada muchachos. Muchísimas gracias como siempre. Me despido de ustedes. Una feliz noche, feliz inicio de semana para todos. Espero que les vaya muy bien. Bendiciones para todos. Y nos estaremos viendo en un próximo video o en una próxima transmisión en vivo. Recuerden activar la campanita para que les llegue una notificación. Saludos para todos. Chao, chao.